Fueron los primeros en recibir la vacuna Sputnik V en La Paz, ahora buscan determinar si la Sinopharm tiene el mismo efecto. Han pasado más de seis semanas desde que los médicos del Hospital del Norte, Centro de Referencia para el COVID-19 del Departamento de La Paz, recibieron la vacuna Sputnik V. Voluntariamente se han sometido a estudios que corroboraron que la inyección ha subido sus defensas contra la enfermedad. Y a la fecha, ninguno de ellos se contagió. Nos mostró presencia de anticuerpos, como decía el 75%. A los 42 días, básicamente seis semanas después de la primera dosis de la vacuna, y todavía incluyendo la segunda dosis, sí existen anticuerpos que se generan por la vacuna. Parte del personal de ese centro fue vacunado también con la dosis china Sinopharm. Ellos también están siendo sometidos a estudios para comprobar su efectividad. No obstante, el comité científico de ese hospital adelantó que se conoce que suben las defensas en un menor nivel, pero es efectiva para controlar la pandemia. Lo reportado en Rusia fue del 92 al 93% con la Sputnik V y con la Sinopharm del 70 al 80%. De todas maneras, cuando la eficacia se reporta a más del 50%, se puede aseverar que tiene un buen efecto. Según los profesionales, las personas que ya recibieron las vacunas no tuvieron efectos adversos. Algunos padecieron de leves dolores musculares de cabeza y otros síntomas propios de cualquier vacuna.